Barcelona es estos días el principal escaparate de tecnología del mundo, pero al margen de los productos, son muchos los visitantes del Mobile World Congress que se acercan para ver y escuchar a los directivos que capitanean las empresas que los desarrollan. Un clásico de estas ferias es Steve Ballmer, el presidente de Microsoft, quien ante un auditorio repleto desgranó algunas de las novedades que el sistema Windows Phone 7 irá incorporando a lo largo de este año. Además, como era previsible, subrayó la importancia del acuerdo que tres días antes había sellado Microsoft con Nokia para comercializar productos conjuntos. En cuanto al sistema operativo lanzado hace cuatro meses, Ballmer apuntó que Windows Phone 7 ya cuenta con 8.000 aplicaciones listas para su descarga y con más de 30.000 desarrolladores trabajando para ampliar este número. Además, ha anunciado que dentro de unos meses se lanzará una actualización de esta solución que incluirá la nueva versión, la novena, del navegador Internet Explorer 9, soporte para documentos Microsoft Office en la nube mediante SkyDrive. integración con la herramienta Twitter y capacidades multitarea e incluso con las aplicaciones desarrolladas por terceras compañías. También hubo oportunidad de ver el trabajo que están llevando a cabo para que los distintos teléfonos que cargan este sistema interactúen con la consola Xbox y permitan expandir las posibilidades de los juegos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!